¿Qué es la obesidad mórbida? Volvemos a la pausa, vamos a hablar ahora de obesidad mórbida con el Dr. Norman Jalil. Y justamente le preguntamos, esta cuestión psicológica que tiene la obesidad, ¿no? ¿Cuán importante es para el tratamiento de esta patología? Mirá, el tema psicológico es muy importante. Lo que pasa es que hay que ponerlo en contexto. Es decir, nosotros no pretendemos cambiarle la forma de ser de una persona. Pero sí prepararlo para lo que está por hacer. Para que no tenga sorpresas, para que no se encuentre con un escenario inesperado. Y entonces de esta manera comparamos siempre la preparación de la cirugía como la preparación para un gran objetivo de vida. Por ejemplo, subir el acóncagua. Vamos a prepararnos para subir el acóncagua. Por supuesto que mientras menos peso tengo más chances de llegar a ser punta con aire. Y obviamente que psicológicamente tengo que estar preparado a que voy a pasar por algo diferente, por una exigencia. Y en el caso de la cirugía, nosotros siempre decimos, nosotros cambiamos el tanque de los pacientes. Nos pasamos de una chata grande que en algunos pacientes una RAM 4, en otros será más chica. Y nos pasamos a un Smart, a un FIA 600 para los más viejos. Y hay que estar dispuesto a aprender a llenar ese tanquecito de nuevo. Porque si yo quiero llenar ese tanquecito nuevo con el surtidor que llenaba la RAM, y me va a ir mal, se va a rebalsar, la voy a pasar mal. Entonces, figurativamente te estoy diciendo, tienen que estar preparados a generar algo que les va a cambiar la vida. No sería ir a una cirugía como quien va a la peluquería a cambiarse el color de pelo. Estar preparado a decir, esto realmente va a ser para mí un cambio de vida. ¿Y cuáles son los argumentos? Y el riesgo de salud. Revertir una diabetes, en el peor de los casos, disminuir al mínimo la medicación. Porque eso depende de la reserva pancrática. Desaparece la hipertensión en el 85% de los pacientes. Las dislipemias se normalizan en la gran mayoría de los pacientes. Desaparece el hígado graso. Disminuyen los riesgos. Entonces, acompañamos a la gente a posicionarse en un riesgo de salud similar al que tiene una persona que tiene un peso normal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.